¿Un coyotito? Si le preguntaras a un legislador de México, seguramente te diría que sí, pues no es ningún secreto el hecho de que en plena sesión a los diputados y senadores les da por descansar los ojos. El caso más reciente de un político dormilón es el de Manuel Huerta Martínez, diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, quien ha sido captado ya dos veces entregado a Morfeo durante las sesiones, pero lo flojo no quizá lo astutó, pues el morenista aplicó la vieja confiable, y se justificó diciendo que se trataba del mal del puerco. Es una cuestión fisiológica, es normal y ocurre después de comer, es por la marea alcalina, dijo Huerta Martínez. ¿Qué es lo que se dice? La diputada fue cachada en pleno coyotito por su compañero Alberto Coronado Quintanilla, diputado del partido Acción Nacional, quien seguramente al sentir su cabeza en su hombro, o quizá un poco de saliva, se dio cuenta de lo que pasaba y decidió tomarle una foto, para recordar el momento por siempre, foto, tomada de pan y circo Carmen Salinas. Hace un año, la conocida actriz y ahora legisladora fue captada mientras se recostaba sobre la mesa durante una reunión en la comisión de radio y televisión. Como ven a la diputada del arroba prigion bajo nacional y actriz de arroba televisatux, arroba Carmen Salinaslo, vía arroba risco, pic.twitter.com barra cosyol, onea mexico, arroba onea mexico, april 7, 2017 Omar Fayad. El legislador del partido revolucionario institucional, PRI, fue otro de los que parecían muertos al quedarse jetón en la cámara de senadores, al ver la foto cualquiera podría pensar que el PRIista se había desmayado. Foto, tomada de pan y circo con información de pan y circo, regeneración, reporte índigo y la verdad foto, especial foto, tomada de pan y circo. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!